La prolongada ausencia de Daniela Alexis, mejor conocida como Bebesita, ha llamado la atención de los seguidores del programa Enamorándonos, al punto de cuestionar los motivos de su salida temporal. De acuerdo con Pásala, fue una pelea con Gabi Poms hace un par de semanas dentro del show el motivo principal por el que la polémica amorosa dejó de asistir al reality show, más visto de TV Azteca, además de señalar los malos tratos que ha recibido por parte de la producción. La verdad es que yo ya no quiero ir, es verdad lo que dicen algunas revistas que el productor me trata mal. Sí, no lo voy a negar. Sí, sí lo hace. Para evitar más chismes y rumores sobre su ausencia del programa, Diario Basta, decidió entrevistar a la conductora del programa Carmen Muñoz para detallar el futuro de Bebesita dentro de Enamorándonos. Sin entrar en detalles, Muñoz señaló que la polémica amorosa decidió ponerle una pausa a su participación dentro del programa. Hasta el momento no sabemos si va a regresar, está en pausa su participación y pues es válido puesto que ella tiene la decisión de ya no estar donde no quiere. Por otro lado, Carmen Muñoz señaló que a diferencia de lo que mencionan muchas revistas de espectáculos, ella pidió una pausa y no se salió por problemas con la producción. No tuvo problemas con nadie, solo se quiso dar una pausa, repito, es aceptable reconocer cuando ya no estás a gusto. Bebesita le ha dedicado más tiempo a sus otros proyectos en los que incluye su incursión dentro del ámbito musical. Por otro lado, la conductora señaló que los cambios que sufrió Enamorándonos es parte de la apuesta que tiene TV Azteca por refrescar el programa. Estamos estrenando escenografía, panel, nuevos amorosos, es renovarse o morir. Estamos muy contentos, aunque a mucha gente no le haya gustado la nueva escenografía. Por último, la conductora señaló que las acusaciones sobre una supuesta caída de audiencia son solo parte del show y no una situación que genere preocupación. Nosotros seguimos contentos con el resultado, a la gente le sigue gustando y nos escriben mucho en redes sociales. Con información de diario basta. TV Azteca y TV Notas Fotos de Instagram Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!